. . ESTÁN VIEENDO A EL PRESIDENTE OBAMA CANTANDO EL FAMOSO TEMA GINGLE BELLS EN LA CASA BLANCA JUNTO A EVA LONGORIA VESÍA DE BLANCO, Y AL LADO DE ELLA Mark ANTHONY, DURANTE LA TRADICIONAL CEREMONIA DE ENCENDER LAS LUCE DEL ÁRBOR DE NAVIDAD DE LA NACÓN QUE SE REALIZA CADA AÑO ALLÍ Y ES LA ÚLTIMA VEZ QUE LOS OBAMA HARÁN Esto durante la presidencia de Barack Obama. ¿Qué tal, amigos? Esto no parece indicar que el piloto del avión que transportaba al equipo de fútbol brasileño fue el responsable de la tragedia, pues ha salido a relucir que tomó la decisión de no reabastecer la nave de combustible, aun cuando ese avión necesitaba más combustible para un vuelo de esa distancia. Ya hablaremos de eso en breve, pero antes, acaban de revelar imágenes del dramático, tremendo rescate de uno de los tripulantes que sobrevivió a ese desastre aéreo en el que se mataron casi todos los integrantes del equipo de fútbol de Brasil. Van a ver su reacción cuando lo encontraron entre los escombros en medio de la noche. Miren esto. ¿Te duele? Sí. Vamos a tranquilizarnos, ¿listo? Vamos a tranquilizarnos y la vamos a sacar, ¿listo? Listo. Con permiso, ¿te voy a levantar la camisa, listo? No, 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 no. Tomé régimen. Amigo, ¿te duele el estómago? No. ¿No? No. Solo los brazos, la columna. ¿La columna? El personal de rescate. Y aquí nosotros te vamos a colaborar para salir rápido. Apenas se vacunan a tu compañera, ¿listo? Listo. Ya, es que está muy distante, mi coronel. Yo estoy solo con él por acá. Yo estoy solo con él. ¿Listo? ¿Sí, señor? ¿David? Claro que sí, mi coronel. No grites, técnico. Tranquilo. Cálmate, cálmate. No te desgastes. No te desgastes. No te desgastes. No te desgastes. ¿Ya, técnico? No te desgastes. ¿Listo? ¿Se llama Ewi, mi coronel? Sí, señor. Mi tripulación. No, tranquilo. Tranquilo, técnico. ¿Qué? No te preocupes que estamos para colaborar a ti y a tus amigos también. Los que estamos sacando su vivienda lo estamos sacando. ¿Listo? No te preocupes. Bueno, mi coronel, sí, señor. Bueno, mi coronel, sí, señor. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.